Estamos aquí en la misma cama, gracias por venir Y calmar mis ganas, la pasé muy bien Creo que soñaba el volver a verte para comprobar Que yo no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me hicimos como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, a que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy la misma idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Esto es Lucila Que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me hicimos como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, a que tenga ganas De aprovechar mi cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy la misma idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido ¡Suscríbete al canal! Gracias.